Y ya en esta recta de programa, yo pregunto también, hay gente que me está mandando por acá mensajes y si sí logra, por ejemplo, me dicen sacar adelante el servicio, el alcalde, con este movimiento de alumbrado público, me dice Lorena Espinosa, en WhatsApp 6622211136, porque no dicen que ya hay siete empresas operando en la dependencia y no es la primera vez que entran al ayuntamiento, porque los panistas se han, dice por acá Lorena Espinosa, enfatizado, bueno, se han empecinado, dice, en estar cuestionando al alcalde, dejen trabajar al alcalde y dejen demostrar que lo que está haciendo sí es algo en beneficio del ayuntamiento y por supuesto es que hay voces a favor y en contra de lo que está ocurriendo. Bueno, Rosalena Trujillo, tu posición al respecto, tu voto ayer, lo que ocurrió y Jorge Huereca del PRI. Hola, buenos días, Luis Alberto, pues bueno, yo no más precisar algunas cosas en este espacio, primero, no nos oponemos a transitar hacia modernizar el alumbrado público, creo que es importante señalarlo porque por ahí se nos ha tachado de que no queremos hacer que Hermosillo progreso, yo creo que no, yo creo que estamos de acuerdo en eso, en lo que no estamos de acuerdo es en cómo se dio el proceso desde la conveniencia hasta el día de ayer, cómo se cerró, y nuestros argumentos han sido muy congruentes desde el 26 de noviembre y los hemos señalado permanentemente, nosotros fuimos muy congruentes en ese sentido, en señalar varias cosas, por un lado, las irregularidades en el proceso de concesión, este proceso empezó viciado de origen y eso dio pie a que nosotros presentáramos un recurso de inconformidad. Segundo, denunciamos en su momento o señalamos que había en los documentos que se aprobaron en la propuesta de título de concesión y en todos los documentos anexos que se votaron en noviembre, señalamos que había irregularidades que ponían en desventaja al municipio y eso es grave y eso hay que conocerlo, como dicen por ahí, en las letras chiquitas está el diablo. Entonces creo que es importante conocer los riesgos que presentan los documentos, porque finalmente los documentos son la base jurídica, son los documentos que van a regir y normar la relación entre la presa y el ayuntamiento. Por otro lado, también señalamos irregularidades en el manejo de los recursos, señalamos posibles actos de corrupción y concretamos el señalamiento de las irregularidades con cuatro denuncias. Y el otro argumento que creo que es el más fuerte es que el DAP no va a alcanzar, el DAP no va a alcanzar, aún con la eficiencia energética que se espera y que las lámparas LED ofrecen un porcentaje de ahorro sobre el consumo de luz, creo que los datos no mienten, estos son datos generados por Comisión Federal en términos de lo que se recauda por DAP, en términos de lo que se factura y en términos del remanente. Entonces creo que esos son los puntos más importantes que nosotros hemos señalado y creo que es muy grave que estemos ahorita pensando en que si bien la apertura para subcontratar empresas es algo que se da en la dirección del alumbrado público, creo que eso es muy diferente a lo que se votó ahorita. Lo que se votó ahorita fue una concesión y fue una concesión que no se va a dar en los mejores términos para el ayuntamiento. Y nomás te pongo un ejemplo de eso, que para mí se me hace muy grave, el anexo 9, tanto el artículo 24 del título de concesión señala muy claramente los recursos que se van a afectar, ya lo hemos dicho muchas veces, DAP, traslado de dominio, impuesto predial, así lo autorizó el ayuntamiento, así lo autorizó el Congreso. Pero además se dice que la totalidad de los recursos, de esos recursos que están señalados ahí, van a ir a dar, se van a concentrar en un fideicomiso de administración. Y el anexo 9, que son de los documentos que se aprobaron, Luis Alberto, es el lineamientos para la constitución del fideicomiso de administración. Brevemente te digo algunas cosas. El fideicomiso de administración lo va a constituir el concesionario. Va a ser un fideicomiso de carácter privado. El fideicomiso va a tener la facultad de administrar el recurso que se va a concentrar, la totalidad del mismo. Y en este fideicomiso, quien va a nombrar al comité técnico que va a decidir qué es lo que se va a hacer con el recurso que va a haber en ese fideicomiso, quien va a nombrar al comité técnico es el concesionario. Y en este comité técnico, el ayuntamiento va a tener un representante con voz, pero sin voto. Entonces, esto es sumamente grave y esto me hace señalar lo que decía tu panelista Oscar Serrato. Le estamos entregando la hacienda municipal a particulares. Eso es totalmente cierto. No lo digo yo. Está aquí. Y estas son las bases a partir de las cuales se va a armar y se va a constituir el fideicomiso. Eso es sumamente grave, Luis Alberto. Jorge Huereca, ¿qué contestas y cuáles son los beneficios de esto? Muy buenos días, Luis Alberto. Claro que sí, qué gusto saludarlos. Pues efectivamente, mire, aquí algo muy importante. No debemos de confundir a la ciudadanía. Es importante que la gente sepa qué es exactamente lo que se va a hacer. Esto se trata de concesionar inversiones en modernizar y ampliar la red de alumbrado público con la tecnología LED y el mantenimiento. No solamente es un cambio de lamparitas o de luminarias como en su momento proponían. Esto no ha funcionado en otros lados. Esto es una reconversión tecnológica integral. Aquí la empresa se hace cargo de cambiar todo lo que esté mal. Aquí es muy importante que la gente sepa la importancia que va a tener la participación de esta concesión, puesto que si una lámpara se llega a fundir, es responsabilidad de ellos durante estos 15 años de corregir todas esas fallas y no pueden decir que no es su problema. Es muy importante también mencionarles que se pagará solamente con el DAP y no es sumas y restos, como está diciendo la compañera regidora, sabe perfectamente que es una corrida muy compleja, pero donde está comprobado que únicamente se pagará con el DAP. Lo que se aprobó en el Congreso como autorización para afectar esos otros compromisos que ella dice son solamente garantía para cualquier empresa. Ustedes saben que el DAP no la recauda esencialmente el Ayuntamiento, sino que es la CFE, la instancia, diferente al municipio que es la contratante. Es muy importante aquí también hacerles del conocimiento de que el compromiso original siempre han sido el de las 62 mil luminarias las que tenemos afectadas. Aquí se hizo un compromiso de que se va a trabajar sobre el 67 mil al final de esta concesión. Aquí lo más importante de lo que mencionaba ahorita de los compromisos, las garantías, es como cuando tú compras un vehículo y que pones toda tu tarjeta en garantía, toda tu tarjeta en donde entra todo tu sueldo y todos tus ingresos entran a esa tarjeta. Esto no quiere decir que lo vayas a pagar con la totalidad de tus percepciones. Eso va a estar topado, en este caso eso va a estar topado con el DAP. Y que no ha sido transparente, que ha habido irregularidades, eso es totalmente incierto. Todo ha sido transparente, todo ha sido transmitido en vivo, todo ha sido grabado, lo pueden encontrar actualmente en las páginas. Incluso todas, recuerden que se hizo una comisión especial, un comité técnico, el cual debe merecer todo nuestro respeto, que estuvo integrado por especialistas, por contraloría, por personal de todos los partidos, que desde un momento tuvieron su oportunidad y fueron invitados y convocados a participar y lamentablemente decidieron simplemente no participar. Es más fácil decir, no, estoy en contra y desde afuera, cuando, oye, te estamos sumando, eres parte de, ven, entérate, participa, opina, manifiéstate desde el comité técnico, desde la comisión, pero simplemente fue más fácil no asistir, no acudir y no manifestar su voz. Muy bien, bueno, conclusiones, Rosalena, porque ya se consumó esto. Te dejo también aquí estos datos, el DAP no alcanza, esto es lo que se facturó, Luis Alberto, nomás para precisar eso, 164 millones fue lo que Comisión recaudó de DAP el último año, esto es lo que se cobró de energía eléctrica, 110 millones, y este es el remanente del DAP, casi 54 millones de pesos. En el supuesto de que lográramos ahorrar, de bajarle el costo de la energía eléctrica a un 50%, que es un criterio demasiado bueno, si lográramos reducir a 55, 56 millones de pesos el consumo de energía eléctrica y lo que se ahorra de aquí, se lo sumáramos al DAP, tendríamos alrededor de 110 millones de pesos disponibles, que no alcanza ni para pagar la propuesta más barata. La propuesta que se aprobó el día de ayer es la propuesta más cara, la de 174 millones de pesos, y entre el remanente del DAP, lo que se va a ahorrar por eficiencia energética, todavía hay un diferencial de cerca de 60 millones de pesos, que la pregunta es de dónde va a salir. Si así como dice el compañero Huereca, cuando uno apertura una tarjeta hay garantías, sí, y cuando dejamos de pagarla, pues nos cobran de las garantías que pusimos. Lo mismo pasó con el DAP aquí, de que sí hubo irregularidades, el proceso fue muy transparente a partir de que inició la licitación, pero todo lo que hay antes, Luis Alberto, y aquí están las pruebas, esta es la parte inicial del dictamen, la Junta de Gobierno jamás aprobó la conveniencia, lo que aprobó fue un informe que había presentado el director de alumbrado público, y la Junta de Gobierno, que es el máximo órgano de la dirección de alumbrado público, mandató en ese acuerdo que ese informe se turnara al secretario, para que éste lo turnara a comisiones y se tomaran las consideraciones necesarias. ¿Por qué no se hizo esto? Hay una comisión de servicios públicos en el ayuntamiento, integrada por regidores, presidida por el regidor de Morena, se hizo caso omiso, se violentó la ley, porque de acuerdo al reglamento interior del ayuntamiento, artículo 60, fracción 3, quien debe de dictaminar los proyectos de concesión, es esa comisión. Se violentó el proceso, claro que estuvo violentado, y a raíz de esos señalamientos y de toda una serie de señalamientos que nosotros encontramos en el proceso de origen, es que decidimos presentar en diciembre un recurso de inconformidad que está en proceso. Gracias, Roselena. Muchísimas gracias por el espacio, Luis Alberto. Huereca. Sí, es muy importante mencionar también aquí un punto de lo que mi compañera dice, la empresa ganadora es la más cara, no es que sea la más cara, recordemos que fueron tres consorcios los que concursaron, uno de ellos obtuvo la baja calificación de 59 puntos, la otra obtuvo 69 puntos y la ganadora cumplió y obtuvo 99.7 puntos. Lógicamente es la que nos da más seguridad, la que nos da más garantías y la que dictaminó el consejo que era lo más conveniente. Con respecto al compañero regidor que preside la Comisión Especial, recordemos compañera que durante más de un mes estuvimos, se estuvo en el cabildo esperando a nuestro compañero regidor, pero por problemas de salud es que el compañero regidor no se presentó y la conveniencia la aprobamos y la votamos todos ahí en cabildo. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Yo no la voté. Fue aprobada. Yo no la voté, es lo único que te puedo decir. Bueno, gracias a los dos, gracias. Gracias, Rosalena, gracias. También a Jorge Huereca, te voy a hablar también con Angelina Muñoz. Hace falta escuchar al municipio, por supuesto, dentro de todas estas voces, porque hay, insisto, pues el debate a favor y en contra. Ahorita voy a hablar con una regidora del PRI allá en Guadalajara que conoce esta operación de cómo se llevó, quien es Construlita, los voceros y también nuestros analistas. Redco Gasolideras, usted debe aprovecharlo. Y ustedes, ¿ya visitaron su...